a lo de letras y más bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy les traigo una reseña de una novela que a mí la verdad me ha encantado muchísimo y la novela en cuestión es el mundo perdido de Arthur Conan Doyle y pues bueno vamos a nuestra presentación y antes de nada disculpen por no haber subido vídeos en un pequeño hiatus del canal pero pues ya vamos a seguir subiendo semana tras semana no disculpen estas tres semanas de de mutismo no pero bueno vamos el vídeo bueno vamos en la reseña del mundo perdido Arthur Conan Doyle y bueno primero que nada les voy a enseñar algunas características del ejemplar bien pues primero que nada este pues este libro no es tan grande no y pues bueno es del editorial Plutón bueno Plutón ediciones está ilustrado si tienen unas ilustraciones bastante curiosas como por ejemplo esta de aquí y la pueden ver un poco entonces las ilustraciones están chistosas no este se divide en 16 capítulos y tiene 315 páginas cada capítulo es de aproximadamente 20 páginas 25 pues bueno la letra es bastante aceptable no y pues la soja pues es una edición bastante económica entonces pues no es aquí tan digamos tan calidad no pero está bien es accesible y bueno un poco de lo que trata esta historia bueno pues tenemos a un este periodista llamado bueno apellidado malón que básicamente se encuentra con la chava que le gusta si en serio así empieza y entonces esta chica le dice yo no me casaré contigo si no haces alguna hazaña interesante este chico va y busca hacer una hazaña y en toda esta peripecia encuentra con un profesor llamado el profesor Challenger que pues haciendo la cosa más más resumida le dice que quiere explorar una tierra desconocida en sudamérica entonces se hace una expedición junto con otros este dos personajes llamado Lord John Rockstone el profesor Summerlee y todos juntos se van a esta aventura a una meseta en sudamérica habitada por criaturas pues prehistóricas y por otras seres que ahorita no voy a contar para no hacer spoiler y bueno mi experiencia de lectura les voy a ser honestos este libro lo empecé a leer por ahí de que se dio marzo abril y los primeros capítulos la verdad se me hicieron muy pesados me aburrieron no no me atrapaban pero ya los últimos capítulos todo lo que fue ya a partir de junio para acá julio los leí súper rápido cada noche me leí un capítulo cada cada día me leí incluso dos y pues la verdad fue bastante más fluida la lectura a en cuanto llegué a la mitad del libro que es justo la parte en la que ya están en esta meseta entonces pues sí hay que ser pacientes para poder leer este y bueno ahora vamos a los puntos negativos bueno como ustedes podrán saber uno de los puntos negativos es la motivación del protagonista que me hace muy feo que quiera complacer a una a una mujer siendo esta aventura pero bueno ya después ya pasó otra cosa pero eso no me gusta esa motivación tan movida por simplemente el deseo de estar con alguien no cuela pero bueno eso es una parte pero la parte emocionante en verdad se tarda en arrancar lo que había mencionado la experiencia de lectura sea a mediados de libros cuando ya se pone chido pero antes tienes que tener mucha paciencia para poder agarrar el ritmo de los personajes de sus aventuras de sus motivaciones y bueno ya después en la parte en la meseta a mí a mí a mí me faltaron muchas descripciones científicas o sea me faltó no sé más nombres científicos de plantas insectos mamíferos de peces e inclusive dinosaurios pero lo de los dinosaurios se entiende y también se entiende que de cierta manera pues artur con andoy no era pues una persona que se dedicara a la botánica o a la zoología entonces por eso se entiende que no que no haya puesto tanta descripción científica lo cual también está bien porque aquí tampoco queremos hacer un glosario entonces para el público está bien pero a mí me faltó más para poder tener más este sentido científico bueno el enemigo de esta novela uno de los enemigos de esta novela sentí que se vencieron muy rápido en un solo capítulo ya estaban todos pues todos habían ya perdido la batalla y para no hacer eso lo siento que ahí se precipitó mucho el autor saben que aquí en de letras y más no me gusta que los autores o que los blancos se precipiten muy rápido hacia su clímax o hacia el enfrentamiento final entonces me faltó mucho que estuviera más una batalla más intensa no contra estas criaturas que van a antagonizar a nuestros protagonistas y bueno a grandes rasgos los puntos negativos que yo vi en esta novela y ahora vamos a los puntos positivos los puntos positivos son más por ejemplo me gustaron mucho los personajes principales todos los integrantes de la expedición tienen algo para ofrecer uno es el guisador otro que es el protagonista que nos narra toda la historia en primera persona otro es el profesor challenger todo un personajazo de verdad tienen que con tienen que leer el libro para conocerle y otro es el profesor summer lee que es el típico zoologo que nos dará un poco de explicación científica y bueno otro de los puntos positivos de este libro es el profesor challenger desde que lo conoces ya sabes que es un personaje que se te va a quedar en tu mente durante mucho tiempo por su descripción por su forma de actuar y por sus motivaciones simplemente fantástico joder ves hasta lo recuerdo y me pongo mal porque es muy buena bien en este libro hay muchos peligros muchos peligros nativos que acechan a nuestros protagonistas y que ellos tienen que hacerles frentes y también hay muchos retos por cumplir lo cual se termina cumpliendo gracias a la ciencia o incluso un poco a las habilidades físicas de los personajes lo cual me gusta porque nunca sentimos que nuestros protagonistas están seguros ya sea por factores humanos por factores por factores climáticos o por factores resbióticos no digamos plantas o insectos o incluso reptiles gigantes dinosaurios bueno a decir verdad yo no le tenía tantas expectativas a este libro porque había leído varios resúmenes en internet y la verdad no se me hacía la gran cosa pero la verdad es que si cumplió con mis expectativas yo esperaba una cosa y me dieron y me terminan dando más de lo que yo esperaba o sea yo siempre soy mucho de que tiene muchas expectativas y si las cumplo el libro ya me ha gustado y con sus puntos negativos y bueno como ya lo mencioné la segunda mitad del libro es espectacular todo lo de la meseta las descripciones que se hacen lo que pasa ahí es algo fascinante y por supuesto un componente importante en esto son los dinosaurios porque si tú eres fanático de los dinosaurios u otras criaturas prehistóricas como cavernícolas pero saurios reptiles marinos como elasmosaurios o icterosaurios esta novela te va a pasar porque no solamente hay dos o tres especies de dinosaurios hay una gama bastante considerable entonces me va a fascinar conocer cómo los protagonistas se relacionan con estas estructuras y pues bueno siento que el final fue muy redondo y porque todos los protagonistas cumplieron su cometido Malone logró pues cerrar ahí con esta chica con un iba a pasar algo se iba a esta expedición ahí logró cerrar no les voy a decir cómo pero se lo cerró homerly se ganó de un puesto importante en la academia zoológica del hombres y challenger después fue el caído no porque al final hay una prueba muy tangible de este mundo perdido y en cuanto a lord john rockston es genial porque tiene como por así decirlo un final que nos dejaba abierta la posibilidad de una secuela no les voy a decir cómo se lo podrán imaginar pero había una posibilidad de una secuela lastimosamente artur con andoy pues siguió escribiendo las cosas y otras aventuras incluso de profesor challenger pero ya no siguió escribiendo de yo de lord john no es genial que hubiera sacado pues una secuela no a ver qué pasaba con los personajes de la meseta y con las criaturas que existen pero bueno al final de las cuentas tuvo un final aceptable para una novela de aventuras de dinosaurios eso ya con eso cumple y conclusión joder este tiranosaurio está aquí comiéndose la conclusión me apuraré bien a pesar de su inicio algo tenso algo lento algo tedioso inclusive esta novela es una cita obligada para todos aquellos lectores e incluso no tan lectores pero que sean fanáticos uno de la ciencia ficción o ya sea pero sobre todo ciencia ficción que tiene que ver con sitios por explorar no así luego las aventuras o sea todo fanático de julio verne o de hg wells le va a encantar este libro sobre todo si te gustó viaje al centro de la tierra no y bueno ya si te gustó jurassic park o este las documentales de dinosaurios pues digamos que este libro si es obligado a leer para ti si te gustan los dinosaurios claro porque te maneja otra óptica de estas criaturas un poco más monstruoso un poco más como se veía en el siglo 19 y pues nada esa ha sido mi opinión sobre este gran libro de letras y más y pues nada espero que les haya gustado mucho esta pequeña reseña a mí la verdad me fascinó leer este libro en serio la última parte ha sido de mis mejores experiencias leyendo leyendo un libro hace mucho no me emocionaba tanto 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 con audífonos con música ambiental y todo y si me sentí dentro de la aventura y pues nada espero que les haya gustado mucho este vídeo la próxima la próxima semana ya les traeré vídeos más este diferentes no sobre escritura y sobre otras reseñas interesantes por ahí que va a ver en este su canal y pues nada de letras más espero que les haya gustado mucho este vídeo y joder recuerden si les gustan los dinosaurios las aventuras mundos perdidos en el tiempo lean el mundo perdido yo sé hasta la próxima